Así que, Dross, ¿soy una amenaza para ti? ¿Por fin me reconoces como enemigo digno? ¿Sabes, Dross? ¿Te acabas de meter con el gamer equivocado? ¿Tú crees que amenazándome de la forma que lo hiciste, pequeño malvado, me vas a intimidar a mí, a Bardock, aquel que se ha terminado todos los Aiguana Videcay prácticamente existentes? Insolente, Dross, déjame decirte que acepto el duelo. Aquí, ahora, lo acepto, con todas las condiciones existentes en el duelo, lo acepto con todas las reglas. Subirás a ver el momento de haberte metido conmigo. Que G-Moder que está en mi espalda, me proteja de todos los peligros que vengan de aquí adelante. Dross, te lo vuelvo a decir, acepto el duelo y espero que seas bastante hombre, bastante macho, bastante guerrero, vikingo, para aceptar las palabras que has dicho. Y así es, jugaré Battletoads vs. Double Dragon. Y me lo terminaré solo en 7 días, desde ahora. Este día y los subsiguientes serán muy largos. Dross, por más difícil que sea el juego, por más complicado que sean las cosas, yo no me rindo. No como otros, que juegan. I will be the guy, I will be the fan game. Y mueren, y mueren, y mueren, y no logran avanzar. Yo soy un ejemplo para la gente. Tú no eres un ejemplo para la gente, Dross. No, no eres un ejemplo. Mi ejemplo es, yo doy la perseverancia a la gente. Les demuestro que con perseverancia las cosas se logran. ¿Y tú qué demuestras? Perdedor. Esta, es una pelea de uno a uno, de hombre a hombre. Así que, suscriptores de Dross y suscriptores míos. No spameen nuestros canales con comentarios, ni nos insulten a ambos. Este es un duelo entre Dross y yo. Suscríbanse a ambos canales. Seguirán el duelo día a día, día por día, los 7 días. Completaré el duelo, llegará al final. Y Dross perderá. ¿Crees que Battletoads vs. Double Dragon es difícil? ¿Crees eso? ¿Cómo se nota que no has jugado a los demás juegos, Dross? Cuando dices de que, ¿te has terminado todos los fangames? No te creo. Y para que veas que voy totalmente en serio, y esto no es una broma. Me tiraré a mi piscina. Para que veas que este es mi verdadero compromiso, y no estoy jugando contigo, Dross. Esta agua me purificará de tu mal, del mal que emites. Verás que saldré victorioso. ¡Vamos! Vamos a jugar. ¡Gracias!